Vamos a entrevistarlo, él es deportista ya retirado, hace poquito que se retiró, que dejó de jugar al tenis de mesa, yo le digo ping pong, más fácil. Bienvenido Pablo Tabachnik, ¿cómo le va? Bien, muy amable, gracias por invitarme. Qué lindo tener dos estrellas acá en el programa. Dos estrellas, muy bien. O bueno, estrellados también podrían ser. Bueno, ¿cómo le va? Ya está retirado del... Sí, la verdad que transcurriendo esta situación se ha ido una pequeña conclusión, el retiro en realidad es la semana que viene, el 19 de diciembre hay como un pequeño acto y homenaje y 19 y 20 está el último torneo que voy a jugar que es el Abierto de la República, a modo de despedida y de poder... ¿A dónde lo juegan? En Buenos Aires. Retirarme como yo quería que era jugando, si no hubiese pasado la pandemia seguramente hubiese sucedido el año pasado, pero bueno, transcurriendo estos últimos momentos un poco extraños, ¿no? De los reconocimientos, las sensaciones encontradas de jugar un último torneo con mi familia, ya sabiendo que es el último, la verdad que un poco raro. ¿Y qué te llevó a tomar esa decisión? Muchos años. Muchos años. Sí, ya estoy grande, hice mi carrera, todo lo que quería. Si bien me sigue gustando competir y creo que puedo hacerlo aún competitivo, me parece que era el momento de pasarme del otro lado, porque a partir de enero voy a ser parte integrante del Cuerpo Técnico Nacional en el TENI de Mesa, entonces era una actitud responsable, además de la edad y de las ganas, de poder colaborar con la selección, que es el lugar que yo siempre me he sentido más cómodo, con los chicos más jóvenes que lo están haciendo muy bien, y además también poner a descansar un poco la parte competitiva, más tiempo para la familia, para los niños. La verdad que el deporte de alto rendimiento también implica perderse momentos importantes, sobre todo familiares, y me parece que la otra parte que va a ser del Cuerpo Técnico voy a tener un poquito más de tiempo. Vos sabés, Lila, que yo hablaba con Pablo cuando nos enterábamos de esto de que iba a dejar el TENI de Mesa en Radio en la 1020, le hice una entrevista y le preguntaba, ¿es muy difícil que en San Juan salga alguien, se dedique a lo que sea y sea el mejor del país? Es muy difícil, porque somos una provincia que no tiene tantos habitantes, entonces ¿cómo le competimos? Es difícil que salga el mejor jugador del país de San Juan de fútbol, por ejemplo, en el volei, en el hockey, puede ser. Pero en el TENI de Mesa, ¿cómo hizo Pablo, era lo que le consultaba, para salir de esta provincia y ser el mejor del país durante años representándonos en Juegos Olímpicos, en Juegos Panamericanos? Y es una de las preguntas que te repito acá, Pablo, porque podemos poner a muy poquitos, Varasi quizás como el presentador o el conductor en entretenimiento. Hoy más exitoso del país, claro. O que va camino a hacerlo, pero vos lo lograste. La verdad que no sé si hay una receta mágica, en mi caso fue mucho apoyo familiar, en los inicios, mis viejos, mi hermano, que fue uno de los que apoyó y apuntaló mi carrera, porque quizás no le gustaba ser tan competitivo, pero lo hizo muchos años para que yo pudiese hacerlo. Mis viejos, mi mamá bancando la casa, mi viejo subiéndonos a un auto y llevándonos a todos los torneos que había, Paraguay, Chile, Uruguay, donde fuese. Hasta que pude armar mi carrera, digamos, un poco más independiente, que fue pasado a los 18, 19 años. Hasta ahí el apoyo de mis viejos fue increíble. Dejando un montón de cosas de lado de ellos, a nivel pareja, a nivel profesional, para que pudiésemos cumplir, digamos, nuestro sueño que era con mi hermano. Y después creo que tiene que ver con, no sé, con el amor, la pasión que uno le imprime. Obviamente hay un montón de gente que fue colaborando desinteresadamente, porque él tenía de mesa, no es rentable, 100% amateur. Un montón de gente, que te puedo nombrar, gente de Mendoza que me entrenó desinteresadamente, que hoy son grandes amigos. Gente de San Juan que me crió y que seguramente va a estar el fin de semana en el homenaje. En el último, en la última etapa de la carrera, el apoyo de mi mujer, con la casa, con los niños, con un montón de cosas que son difíciles de llevar. Con la actividad profesional de un deportista que, además de las competencias, para poder hacerlo debía entrenar afuera. Porque no tenemos posibilidad de entrenar en San Juan de alto nivel. Entonces, mis entrenamientos en los últimos años siempre fueron en Chile, en Buenos Aires o en el exterior. ¿Y cuánto tiempo te, por ejemplo, te ibas a Chile? ¿Cuánto tiempo era esa preparación? Y hubo momentos previos a los Panamericanos, previos a Odesur, donde viajé, no sé, meses enteros, 10 días a Chile. Volví a 4, me iba a 15, volví a 6. Así durante mucho tiempo. Con niños pequeños, con un montón de cosas del día a día. Que lo hace un poco más complicado y que, bueno, también sirvió para saber que el momento del retiro está bien, está bien. Porque, bueno, logré los objetivos que quería dentro del deporte y todo eso cada vez pesa más. Y, bueno, con niños la verdad que yo prefiero hoy elegir los momentos que comparto con ellos y el deporte que pase, no a un segundo plano, pero en otro nivel de importancia. Eso, digo, debe ser realmente importante. Tanto que luchaste, decía gente que te entrenó tal vez sin cobrar un peso, de buena onda. Cuando llegaste al primer Juego Olímpico, ¿qué sentís? Porque es como, ya llegué, es lo más importante para un atleta. Sí, hay que pensar que fue hace muchos años, ¿no? Sí, pero digo, por eso era joven en ese momento. Sí, era joven y además la, digo, porque la explosión mediática o la comunicación no era la misma de hoy. Entonces era mucho más lejano como lo veíamos. Y la verdad que llegar fue, como vos decías, la cumbre de todo, o el sueño de todo deportista de estar en un Juego Olímpico. Y sí, te acordás, obviamente, de toda la gente que puso su granito de arena, de toda la gente que te acompaña o que vio realizado por ahí sus sueños en otra persona, en el esfuerzo de mis viejos en ese momento, en el esfuerzo de, como te decía, entrenadores de Mendoza, entrenadores de Brasil, entrenadores de Paraguay, que todos fueron aportando para que yo pudiese convertirme en un buen jugador de tenis de mesa. Y el hermano, sobre todo, porque para practicar ping-pong, tenis de mesa, tenés que tener a alguien que te la devuelva, porque le pega fuerte y que sea más o menos. Claro, pero el hermano de Pablo también era un jugador destacado. Sí, mi hermano jugó a gran nivel, jugó sudamericano, jugó quinto en un sudamericano. Pero lo que yo siempre rescato es que, pasada la adolescencia, creo que lo hizo durante muchos años, a pesar de que no lo quería hacer, para que yo pudiese entrenar, algunas competencias para hacer sparring, compañero, entrenamiento. Igual no me gustaría ver los duelos esos de adolescente. Perdía, perdía la mayoría yo. Pero eran terribles. Perdía, perdía. Mi hermano era muy talentoso y, bueno, un poco más grande, así que perdía bastante. Perdía levantar la mesa, perdía todas las cosas domésticas y se jugaban al ping-pong. María me pregunte. Pablo, tu abogado, ¿en algún momento pensaste en dejar los estudios por el deporte? No, la verdad que no. De hecho, hubo una encrucijada en el 2000, donde hubo una oferta interesante de un equipo de Portugal, donde tenía todo arreglado. Yo estaba avanzado en la facultad, creo que en tercer año. Y en un principio dije que sí para irme a jugar afuera por una temporada, ese engaño que uno se hace. Y a último momento dije no, porque una temporada no va a ser, seguramente me va a ir bien. Iban a ser dos, iban a ser tres y después voy a querer un poco más. Y prioricé terminar la carrera. ¿Y ejerciste alguna vez? Ejercí muy poquito, hace un par de años. Y la verdad que con la actividad deportiva, viajando y demás, los problemas de los otros se los pasaba a mi familia, que son todos abogados. Así que decidí poner un parate y, bueno, veremos ahora. ¿Y ahora, después del retiro, pensás en ejercer? La verdad que no lo tengo muy claro, sí me gustaría, lo tengo como una herramienta, seguramente voy a ejercerlo. Pero como primera opción, bueno, está ser técnico de la selección y me gustaría estar vinculado en el deporte de San Juan de alguna forma. Me parece que tengo mucho más que devolver de todo lo que se me ha regalado, de las oportunidades que me han brindado desde San Juan, sea en el tenis de mesa y desde otro lado también. ¿Y has podido hablar eso con chicas? Sí, algunas cosas hemos hablado. Obviamente todavía está el tema del retiro y algunas actividades. Seguramente va a haber oportunidad, creo que, como te decía, después de haber vivido una vida que nunca imaginé, que era la del tenis de mesa, la de los viajes, la de un montón de éxitos, me parece que tengo como una obligación, un deber moral de devolver un poco de lo que el deporte me ha brindado a mí en mi vida. ¿Pensás que hay un recambio de generaciones? Digo, ¿hay en la cantera, en los más chiquitos, alguno que pueda lograr en tu caso como vos, tanto en la provincia como a nivel nacional? A nivel nacional sí, porque hay algunos chicos que están andando muy bien, hace un par de años jugando buenas ligas profesionales en Europa. En ese aspecto tenemos asegurada la continuidad por muchos años de buen tenis de mesa. De hecho, hace poquito se hizo el Mundial y hay una pareja de argentinos que estaba tercera del mundo, hoy está sexta, campeones panamericanos de doble, hace poquito se dio campón panamericano en Cali, un chico de San Rafael. Así que el tenis de mesa a nivel nacional sí, en San Juan históricamente ha sido un lugar muy pequeño de juego, bastante aficionado, pero la idea es trabajar para ver si podemos masificarlo un poco desde el punto de vista deportivo y si en algún momento hay alguien que quiera hacerlo un poco más profesional, un poco más de alto rendimiento que tenga las estructuras armadas para acompañarlo. Pablo, vos ganaste medallas en Juegos Panamericanos, ¿cómo está Argentina en relación al resto? ¿Con quién nos cuesta más? ¿Quién está mejor en todo Latinoamérica o teniendo en cuenta todo el continente? En todo el continente el que lidera es Brasil, hoy su jugador emblema, Calderán, es número 4 del mundo, es el que le sigue a los chinos, con lo cual se han despegado un poco del resto y después en masculino. ¿Jugaste contra él, contra el brasileño? Jugué, tiene 23 años, obviamente no somos de la misma generación, sí jugué, obviamente con el resultado a favor de él, pero muy poquito, la verdad que es una estrella, un jugador extraordinario. Y después de ello venimos en masculino, viene Argentina, por suerte, y afianzándose en los últimos 20 años como el segundo en América en la categoría masculina. Y en femenino obviamente venimos creciendo, debemos ser cuarto, quinto de... ¿Tenías uno al que lo veías de reojo cada vez que ibas a un juego? ¿A este lo quiero... o te ganaba y vos después querías la revancha y se convirtieron por ahí en rivales o no existiese? Rivales tuve mucho, principalmente los brasileros que siempre han sido los mejores. Hubo uno de ellos, Hugo Llamas, que es un jugador emblema de Brasil en Panamericanos, que solamente pude ganarle una sola vez, que fue la clasificación olímpica para Beijing 2008. Estamos hablando de, quizás fuera de este chico que le nombré hace un rato, el mayor jugador de la historia del Tenimesa latinoamericano, pude ganarle sola esa vez, así que guardo ese partido de recuerdo como un recuerdo increíble. Se festeja, se grita, se sacan, se festeja el doble. ¿Hace alguna... durante sus entrenamientos, hacen dieta? O sea, ¿se cuidan con las comidas? Sí, hoy el deporte... a ver, vuelvo a lo mismo. Yo empecé hace muchos años, empezó muy amateur, y hoy la verdad que el alto rendimiento ha llegado al tenis de mesa, donde la preparación física es muy intensa, donde los cuidados, donde el descanso, todo pasó a ser muy, muy importante. Y el entrenamiento, yo siempre lo asocio, igual que el circuito es muy parecido al tenis, ¿no? La cantidad de horas, la cantidad de horas que uno pasa dentro de un gimnasio. ¿Y el cuidado psicológico también está implicado en el alto rendimiento? Sí, la parte psicológica en nuestro deporte es muy importante. Un deporte de mucha tensión que se genera, donde la toma de decisiones es muy rápida, donde los partidos son muy cortos. Pero, ¿cómo se prepara eso, Pablo? Porque digo, está bien, vos venís mentalizado a hacer un juego, hagamos en cuenta al rival este que le ganaste una sola vez. Al brasilero. Al brasilero. Pero te empieza el partido y te sale mal. Tenés que estar muy fuerte de la cabeza para revertir eso. Sí, bueno, eso es lo que marca la diferencia hoy por hoy en los jugadores, ¿no? Uno siempre entra con un plan táctico, preparado, pero siempre también hay alternativa. Un deporte de conflicto, de contraste, la verdad que el otro propone un montón de cosas. Y el tenis de mesa, si no podés resolver en el segundo, tercero, cuarto punto de las situaciones, en 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, terminó el partido. La diferencia de la marca, quienes pueden adaptarse, quienes pueden tomar buenas decisiones en los momentos clave. Y hoy, obviamente, se trabaja en la parte psicológica con coach psicológico, trabajos grupales también en la parte psicológica. De la época que yo vengo, eso no existía. ¿Pensabes que hubiese sido diferente si te hubiese tocado en esta época? No sé, seguramente, porque las posibilidades que hoy tienen los chicos más jóvenes, no las teníamos cuando yo era joven. Pero la verdad que la carrera, cuando uno la ve sobre el final o pasado, uno siempre cree que podría haber hecho un montón de cosas más con mejores condiciones. Pero la verdad que es difícil saberlo. Otra pregunta. Yo pregunto esas cosas que por ahí la gente... ¿Cuántas mesas de ping-pong tiene en su casa? Una, yo siento que tiene como un varieté de mesas. No, tengo una sola, tengo una sola porque mi papá tiene una fábrica de mesas de ping-pong. Ay, eso le iba a preguntar, porque yo tengo una mesa que creo que le hemos cosado, mi mamá se las compraron. Guipa. ¿Cómo? Guipa. Sí. Sí, la ha hecho mi padre. Mi padre hace, entre las tantas cosas que hay que hacer para que uno pueda hacer el deporte amateur, no existían mesas cuando empezamos, o mesas de calidad y mi papá empezó a hacer mesas para que nosotros tuviésemos buenos elementos para jugar y después convirtió eso en una fábrica de mesas muy interesantes. Mira. Mira, ¿viste? Bueno, buen dato. Qué buen dato, chicos. No soy tan... A mí me quedó la duda de que dice que el partido, el último torneo va a ser en Buenos Aires. Ah, claro. ¿Y en San Juan qué? ¿Cuándo? Sí. Y en San Juan hace mucho que no tenemos torneos, hace cuatro o cinco años que se organizó el último campeonato nacional. ¿Cuatro años? No, seis años. Ah, un montón. Seis años fue la última vez que organizamos un torneo argentino, por esto mismo que tenemos muy pocos jugadores y si me preguntás cómo sueño me hubiese encantado haber... Bueno, pero lo podríamos armar ustedes, Lila. Lo podríamos armar, Mariam. Nosotros conducimos el... Le pongo a pensar. Recién, Alessandro decía lo que está pasando justamente en el automovilismo. Trae muchas competencias a nivel internacional. Digo, por ahí podrían, no sé, para darle una despedida a un deportista olímpico de aquí de la provincia de San Juan, digo, una despedida, sí. Me encanta. A verita. Buenísimo. Pero jugamos con nosotros, que juegue con nosotros, Lila. Que juegue... No, ahí pierde. Yo juego al hockey sobre patino, es decir, por favor. Al ping-pong. Tengo la mesa de usted, de su padre, que nos vendió, y tengo babolats. ¿Puede ser? Son de tenis, pero puede que tenga de tenis en mesa. Ahora yo no lo sé. No te quiero contar de tenis en acá. Claro, es otro deporte. No, es que no me acuerdo, tengo las paletas. Puede ser. Puede ser. Premios de mostaza. Ah, muy bien. Ahí me van a, mientras se conectan, perfecto. Soy el mejor. Le han puesto, Pablo. Ahí lo va a ver en pantalla. El sticker. El sticker, a ver si lo podemos mostrar. Y a ustedes les digo, no se olviden de escribirnos al número de producción, por favor, que ya está en el Zócalo, en pantalla. Participan por los premios de mostaza. Acá, Celeste, soy el mejor. El sticker que le acaban de hacer. Espere, espere, a ver, que me parece que no se abrió. A ver, ¿qué hago aquí? Le han puesto a Ale López. Ah, ese es uno. Ahí está, ya está, ya se abrió. Ah, ya está, ya está. Ya se abrió. Perdón, perdón. Ahí está, ahí. Ahí estamos. ¿Qué hago aquí? Le han puesto a Ale López. Sí. Muy bien. Soy el mejor. Ese me gusta. Muy bien. ¿Y el de Ceba? El de Ceba está acá. Marian, ¿a qué? Ah, ¿a qué? Le han puesto. Hablamos de fútbol. Muy bien, Ceba. Le han puesto a Caruso. Bueno. Muy bien. Sí. Y a mí, con las manitas. Ese me gusta, me gusta. Vamos a ver otro. Lila, nunca me pierdo el programa. Mi hija te ama. Bueno, un beso a tu hija. Me encanta. Hay muchísimos mensajes. No sé, acá están mandando. Hola, quiero participar. Bueno, vamos a este. Nunca me lees. Perdón. Bueno, te mando un beso. Muy lindo hoy el programa. Hola, Lila. Geniales panelistas. Soy María. María, un beso enorme. Gracias, María. Gracias, María. Rosa. Bueno, ¿quiere seguir leyendo usted, Ale López? Cualquier cosa. Bueno, leo alguno, leo. Sí. Vamos a jugar al fútbol con Pablo, al básquetbol. Al básquet. Escuche la consigna, por favor, Pabrucho. Tienen tres tiros. Si los dos primeros tiros valen un punto más un punto, respuesta correcta. El último tiro vale cuatro puntos. Vamos a ver cuántos saben de cultura y algo más. ¿Está mareado o entendió? Ningún problema. Ah, perfecto. Ningún problema. No, porque hace cara. Yo no sé si están preocupados. Ay, no. Pregunta. Lila. Chau. ¿Qué jugador argentino hizo famosa la frase, it's very difficult? Carlos Tevez, Marcelo Gallardo. Tevez, Tevez. Correcto. Adelante. A ver. Eh, bien. Casi, eh. Pregunta. ¿Qué actor argentino dijo la frase, es una lucha? Ricardo Darín, Carlin Calvo o Pablo Rago. Carlin Calvo. Correcto. Ay, pensé que no, ahí no la iba. No. De mi época. Ay, estoy nerviosa. Son los tacos que pierden el equilibrio. Dale. Ana Paula. ¿Cómo es el nombre completo de la famosa conductora Susana Jiménez? Ana Susana Jiménez, María Susana Jiménez o Mercedes Susana Jiménez. Susana María. Correcto. Por supuesto. Pérez. Ahí vamos. Vamos. Sí. ¡Ay! Bien, vamos. ¿Qué día se fundó San Juan de la Frontera? 13 de junio de 1492. 1492, 1648 o 1562. ¿Quieres repetir la pregunta? Repita. Repito. ¿Qué día se fundó San Juan de la Frontera? El 13 de junio de 1492, 1648, 1562. ¿1648? No. Incorrecto. Bueno, no se preocupe. 1562. Me encanta, Pablo, Marian, ¿eh? Muy bien. Muy bien, muy bien. Último punto. ¡Uuuh! ¡Oh, ya está! No, no, es dos. Él sin boca, empatamos. Ah, claro. Tiene que responder la pregunta. Sí. Ah, claro. Tiene que responder. Ay, no me ponga presión. ¿Cuál, Beti? Es que... Es competitivo. Sí, sí, sí. ¿Cuándo murió el prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento? El 11 de septiembre de 1888, 1886 o 1880. 80. Incorrecto, 88. ¿Qué sé yo, chico? ¿Qué sé yo, Sarmiento? Un beso enorme. A ver. No, gané. No, ¿qué era la pregunta? No. No, la pregunta. Se volvió. No, la pregunta. Va la pregunta. La pregunta vale cuánto? Dos. Dos. A ver. ¿A qué jugador que juega actualmente el fútbol argentino se le apoda La Pulga? Luis Miguel Rodríguez, Lionel Messi o Luisito Rey. Messi. Incorrecto. Incorrecto. ¿Cómo que? Yo sabía. Yo sabía. Yo sabía. No, la Argentina. Gané. Hay choreo. No. Hay choreo. Está raro esto. Está raro. Tiene razón, tiene razón. De todas maneras, emboqué. Quiero decir, gracias, Pablucho. Eso es de regalo. Nos vemos. Lo vemos para mi niño, eh. Para sus hijos. No, no.